hola hola mi gente hermosa de youtube cómo están cómo me les va este vídeo no lo tenía planeado la verdad que no traigo micrófono espero se pueda escuchar bien ando en un bosque que está cerca de mi casa o mejor dicho un bosque que convirtieron en parque porque ya hicieron caminito ya se los hemos estado en alguna ocasión hoy tuve ganas de venir y sentirme feliz erika y que los demás días no te sientes feliz claro que siempre me siento feliz pero hoy me siento más que de costumbre dejen les platico porque recuerdan que el primero de diciembre me puse un reto comencé a ir al gimnasio y bajar la pancita fue mi reto he seguido yendo y claro que lo voy a cumplir porque soy mujer de palabra sin embargo y para ser honesta a pesar de que me hace feliz hacer ejercicio créanme que no es lo mismo caminar en una caminadora eléctrica que caminar en este bello bosque que si es bello díganmelo ustedes muchos de ustedes me dirán erika está todo seco pues cuando comienzas a volverte más espiritual tus ojos comienzan a ver todo diferente comienzan a ver todo con belleza yo digo qué diferencia primero todo era colorido lleno de flores todo verde y ahora todo es café lo mismo que pasa con las plantas con los árboles con el pasto pasa con nosotros los humanos es parte de la vida primero todo vive todo es verde en el caso de los humanos todo es juventud las personas nacemos crecemos pero después nos pasa esto nos volvemos adultos tenemos hijos y morimos como estas hojas es un ciclo de la naturaleza que a veces no queremos ver vemos la muerte como algo malo sin embargo la naturaleza nos dice que es el ciclo de la vida que la muerte es parte de la muerte es parte de la vida este árbol no está triste porque sus hojas se cayeron y se murieron simplemente la muerte es lo que es los arbolitos y las plantas no se aferran no se aferran a la vida cuando tienen que morir así debemos ser los humanos bueno quizá no me expresé bien claro que debemos aferrarnos a la vida cuando estamos enfermitos pero hay un momento en el que dios te dice que ya te está llamando y uno lo siente cuando ya es tu momento en ese momento hay que quitarte el ego y desapegarte decir gracias dios es mi hora de partir contigo muchísimas gracias por la vida pero en fin ya me salí del tema lo que les quiero decir que esto me hace muy feliz porque es el hábitat a donde pertenecemos los humanos la naturaleza es el lugar a donde pertenecemos hemos construido edificios casas pues lo cual agradezco porque tengo aire acondicionado duermo calientito sin embargo el bullicio de la ciudad el ruido nos ha hecho a veces sentirnos frustrados estresados y no volver no recordar quiénes realmente somos porque esta erica que ven es solo el cascarón la verdadera yo que quizá no tiene nombre mi divinidad vive dentro de mí entonces cuando me olvido de todo el ruido de todo el bullicio de las ciudades me vuelvo a encontrar es por eso que esto me hace tan feliz no es lo mismo ir a un gimnasio que venir y caminar en el terreno que dios te dio ya les he hablado de la naturoterapia o de la naturopatía que es la terapia para curar tus males físicos y mentales si tú tienes depresión tienes nervios o cualquier enfermedad vete a un río a un bosque a un parque a algo donde haya cosas de la naturaleza donde haya mucho pasto donde puedas meter tus pies al agua donde puedas quitarte los zapatos los calcetines y pisar la tierra sentarte ahí y decir gracias dios gracias porque aquí es a donde pertenezco vas a ver que vas a comenzar a sentir tanta paz como yo lo estoy sintiendo en este momento de hecho pues estoy pensando en si bajar la pancita y dejar de ir al gimnasio porque esto es lo que realmente me da paz y me hace sentir feliz porque es mi hábitat natural así que cuidemos nuestro mundo reciclemos cosas hemos convertido toda la naturaleza que dios nos ha dado o gran parte de ella en fábricas plantas nucleares edificios los grandes magnates han querido llenar su bolsillo de dinero sin embargo cuidemos esto que nos queda cuidemos esta parte del mundo que dios nos ha regalado y que aún está intacta llena de arbolitos donde podemos escuchar el canto de los pajaritos el ruido de las ardillas de los animalitos que viven en el bosque que más les puedo decir el día de hoy no traigo maquillaje como les digo no tenía planeado hacer este video sin embargo me comencé a sentir tan feliz que quise transmitirles este mensaje espero que les haya servido de algo por favor siempre se los estoy diciendo en los videos pero lo repito vive cada día de tu vida como si fuera el último corre, ríe, abraza, trepa haz todo lo que esté al alcance de tus manos ama a quien quieres abraza a quien quieres si aún tienes a tu mami dile mami te amo mis niños los amo dale un abrazo a tu esposo o a tu esposa pero vive cada día de tu vida como si fuera el último como ya me puse sentimental aquí dejo el video perdonen que no los entre pero mi mano está cansada no traje como se llama el palito ni me acuerdo como se llama en este momento con el que se agarra el celular no tenía nada preparado así que ya tengo la manita cansada pero bueno espero les haya servido mi mensaje como siempre me despido enviándoles muchísimos abrazos muchísimos besos y recordándoles que si yo puedo ustedes pueden los quiero mucho y los quiero ver triunfar hasta la próxima